En los últimos dos años, el crecimiento de esto es exponencial. Creo que son 120 millones de usuarios del Hatchad GPT en dos meses. Entonces, esto por supuesto nos va a rebasar y tenemos que verlo cómo le hacemos con todo entusiasmo como docentes para poder incorporarlo a la educación. Tiene una serie de implicaciones éticas también que habrá que ir superando. Toda la inteligencia artificial lo tiene, pero en todas las formas de convivencia que tenemos va a afectar en el transcurso de esta década. En el campo laboral, por supuesto en todo el campo computacional, en la salud, en todo va a estar la inteligencia artificial y habrá que estar sumándose ahí. La inteligencia artificial lo que está haciendo es acelerar el cambio civilizatorio. Es un hecho, es una sociedad tecnológica, es una sociedad ya de servicios. Es un instrumento que se está desarrollando muy rápido y que puede ayudar mucho a todo este desarrollo tecnológico que está habiendo en el mundo. Cuando haya 7 mil millones de ciudadanos conectados en la red, estudiando cada quien distintas cosas, es que va a ser un mundo enorme de lectura, de investigación, de propuestas, de innovaciones, de todo.